Integrantes del movimiento Lubisa partieron del crucero de la experimental con destino al Jardín Madero, con el motivo de expresar su inconformidad con el proceso electoral, debido a que señalan que el gobierno federal tiene una política de represión y de oídos sordos, donde señalan que anularán el voto en la próxima contienda electoral. Tal como lo anunciamos la semana pasada, realizamos esta manifestación con destino al Jardín Madero para expresar nuestra inconformidad al proceso electoral que se está llevando a cabo en todos los estados de la república y para decirle al gobierno federal que no estamos de acuerdo con su política de represión. Al respecto, el coordinador estatal del movimiento Lubisa, Manuel Antonio López Pacheco, agregó que con la protesta que realizaron el mensaje para el gobierno estatal fue que se retoman las demandas pendientes, es decir, las de otorgamiento de claves escolares, proyectos productivos y de infraestructura para beneficiar a oaxaqueños procedentes de diferentes lugares del estado. Vienen de diversas comunidades, de los distritos de Jutla, de Zimatlán, de Tlacolula, de Sachila, de Ocotlán, prácticamente de los valles centrales, los que el día de hoy nos están acompañando en esta manifestación. Finalmente, amagó con que iniciarían bloqueos en caso de no tener avances a dos horas de haber instalado la mesa de negociación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.